Me suena Lover, soy Yamil y estoy aquí ya en mi prueba de vestuario para mi capítulo que se va a llamar Corre, en esta historia me suena. Ya estoy aquí en mi imagen y la verdad es que no quiero que me corte mucho el pelo, pero pues a ver que sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.